Muy buenas tardes, hermanos, hermanas de todo el mundo. Buenos días, buenas noches. Que te sientas bien, hermano, hermana, donde puedas estar. La magna presencia de su día en mí reconoce, bendice y saluda la presencia. Yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Bueno, yo creo que yo he perdido ya un poco el tiempo. No sé si esta es la segunda semana, la tercera o la cuarta. Que ya estamos dando estas clases desde aquí, de la Garganta a las Américas. Llevándole a ustedes la enseñanza de M. Fox. Y también la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Hemos hablado de la señora Lady Meta. También hemos trabajado con el amado Serapis Bey. Y hemos trabajado también con, que hoy vamos a continuar, nuestro amado Mahachohan. La semana pasada estuvimos conversando sobre la importancia de la preparación o el desarrollo espiritual. Hablaba M. Fox. ¿Qué tanto estoy preparado para todo esto? ¿Qué tanto he dedicado tiempo para Dios? Ahora, con todo esto, en todas partes del mundo, no puedes decir que no tienes tiempo. Porque muchas veces estamos en la parte occidental, por lo general estamos ocupados. Y no hay tiempo para Dios. Hay tiempo para Dios corriendo. 10, 15 minutos, vamos corriendo, hacemos los decretos, íbamos para trabajo, regresamos. Bueno, llegó el momento de estar tranquilo, llegó el momento de estar en paz. Para ver qué tanto estás haciendo tú por tu vida. Porque ya bien lo ha dicho M. Fox sabiamente. El reflejo de tu vida es el reflejo de tu relación con Dios. En el día de hoy, M. Fox sigue siendo hermoso, sigue siendo directo. Y yo le he dicho que yo amo a estos señores porque tienen esa forma de expresarse tan diplomática y decir las cosas a uno tal cual. Y tal cual, recuerdo ahora, voy a citar a una dama que yo soy fans de ella, Violeta Parra, que ella decía que ella era guasa, y yo les digo que yo soy guaso, según términos de nuestros amados hermanos chilenos, porque ella era de Chile. Y digo las cosas, cito a Violeta Parra, como las siento y por eso las digo. No ando buscando palabras rimbombantes. No, simplemente como... Y eso a ti, hermano, hermana, también. Di las cosas como las sientes y punto. No las acomodes tanto. Se van a dar cuenta cuando el amado Mahácho Han nos lo dice. No hay que razonar tanto. Hay que intuir más. La intuición. Y nuestro amado M. Fox, en el día de hoy, nos va a seguir hablando sobre eso, que si no cambiamos nuestra mente, porque él habla de un desarrollo espiritual y habla de un recto pensar, nuestra vida realmente no va a cambiar. No va a cambiar. M. Fox, el día de hoy, habla lo siguiente. Dice, si has realizado muchos esfuerzos, como es probable que sea el caso para enderezar y corregir las cosas, sin tener ningún éxito apreciable, la razón habrá de encontrarse justamente en esto. Te has estado metiendo con los síntomas y has dejado a tu mente la verdadera causa de los problemas intacta. O sea, la mente, nada. Y ahí es donde definitivamente se hace un alto, se hace un stop. ¿Por qué un alto? Porque tú tienes que decirle a la mente en un momento determinado de tu vida, no más, te calmas. Yo quiero pensar con el corazón. ¿Ves? Y tú dominas tu mente. No otros dominan tu mente. Tú dominas tu mente. Auto, ahí es donde Kira hablaba, Kira bendiciones, donde estás, gracias por donde estás, hasta donde estás y por todo lo que haces. Donde Kira nos decía esa autocorrección, el autodominio. ¿Ves? Porque nadie te lo va a decir. Tú puedes ser muy piadoso, lo hablaba en el foco la semana pasada, puedes ser muy piadoso si yo quiero cambiar y yo hago los decretos y yo doy clase, pero mi vida no cambia. ¿Ves? Porque eso está aquí. El día de hoy, el amado Maestro Ascendido, perdón, nuestro amado Mahachohan, el maestro de los maestros, va a hablar sobre el orgullo espiritual. Hay mucha gente orgullosa. ¿Ves? Lo va a hablar el amado Maestro Ascendido, el amado Mahachohan. Cuando hay mucha gente orgullosa, el confort no se da. Aunque lo puedas estar llamando, el confort no se da. Y lo vas a explicarle ahora, más tarde. Y lo importante en todo esto es continuar, es vivir, es darte cuenta lo que estás haciendo y autocorregirte. Entonces, sigue mencionándome en Fox. Has estado luchando con circunstancias, con gente y con cosas y sin embargo has dejado a tu mente intacta. Y es justamente esa mente tuya, la mía, lo que está causando todos los problemas, todo el tiempo. Y continuará haciéndolo en tanto permanezcas en el estado en que te encuentras. No es Dios el que nos manda las cosas. Es nuestra mente. Y mientras nuestra mente no cambie, es lo que él hablaba del recto pensar, y eso lo hablan también nuestros hermanos budistas. El recto pensar, porque eso nadie te lo va a enseñar. Eres tú mismo el que tienes que autocorregirte. Deciste no, por ahí no. Yo a veces, por ejemplo, yo el día de hoy me puse a lavar. El día de hoy hice jardinería. El día de hoy tengo que cocinar ahora que termino. Siempre busco algo que hacer. A veces me da, porque les soy honesto, no, que ustedes pueden pensar, ¿no? Este señor tiene todo arreglado. Él está muy bien. No. A veces me da el hecho de estar solo aquí. Me puede entrar cierta tristeza, cierta, no quiero ni pausar la palabra, esta depresión, pero digo no, por ahí no. Y busco qué hacer. Invoco a los maestros ascendidos. Invoco la presencia, ¿ves? Porque es lo que tú quieres con tu vida. No es lo que los demás quieren con tu vida. Y yo te he dicho, mencionado, que esto sigue siendo una opción. Porque hay quienes dicen por allí, no, es que ya te están lavando la cabeza. No es que esa gente vive en otro planeta. No es que están medios, huilos, ¿ves? O locos, o crazy. Yo prefiero vivir así. Sigue siendo una opción, hermano, hermana. ¿Ves? Y tal cual lo dice Menfox. Nuestra mente sigue pensando siempre lo mismo. No quieres cambiar. No quieres cambiar. Quieres, sigue siendo piadoso de decir, sí, lo que pasa es que yo, ¿ves? Pero la mente igualita. Entonces dice Menfox. Has estado luchando por transformarte mediante la renovación de tus condiciones, si bien la ley es como somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Y yo tengo que dar gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jorge, hasta donde estés. Gracias, Menfox. Porque Jorge empezó traduciendo los libros exactamente Menfox. Porque Menfox es el padre espiritual de la abuela Connie Méndez. Y él no se cansa de hablar de esa renovación de la mente, de ese recto pensar de nuestra mente. Y ya comprendo por qué los maestros entraron por ahí antes de toda esta enseñanza bella, hermosa, preciosa, de la enseñanza de los maestros ascendidos. Y es que nuestra mente tiene que estar tranquila, tiene que estar en paz para poder ir a todo esto, a esta bella enseñanza. Sigue diciéndome en Fox y es por la renovación de nuestras mentes que se va a dar ese cambio en mí. Yo no sé en los demás. Porque tú puedes decir, no, es que eso es con él o a veces con otro. Eso no es conmigo, hermano o hermana. Ahora, tú decides, tú sí, tú decides. Sigue diciendo Menfox. Si quieres una salud perfecta, si deseas una abundante prosperidad, felicidad, un buen hogar, amigos con geniales, belleza, júbilo y estimulantes intereses en tu vida, puedes tenerlo si realmente lo quieres. Entonces, otra cosa, si realmente lo quieres. Y yo recuerdo que Jorge nos repetía una y otra vez qué es lo que tú quieres. Qué es lo que tú quieres con tu vida. Porque de repente, no, yo quiero seguir igual. Entonces no me puedo quejar. No me puedo quejar. O sea, no llegan los amigos con geniales, no llega la prosperidad, no llega la felicidad, no llega un buen hogar, no llega la belleza, no llega el júbilo. Y es porque nuestra mente no cambia. Es tan sencillito como eso. Si quieres una salud perfecta, dice Menfox. Si deseas una abundante prosperidad, felicidad, un buen hogar, amigos con geniales, belleza, júbilo y estimulantes intereses en tu vida, puedes temerlo si realmente lo quieres. Pero tienes que desearlo lo suficiente como para incomodarte, oído, incomodarte quiere decir no quiero pensar en esa forma. Para incomodarte, dice Menfox, lo que sea menester a fin de encontrar la única manera de obtenerlos. Tienes que desearlos lo suficiente como hacer lo que sea por aprender a pensar. Ah, no, 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 no. Lo que pasa es que yo soy, tú sabes, yo soy un doctor, yo soy un magister, yo soy un ingeniero, yo soy una secretaria bilingüe. Ahora este Menfox, ¿cómo es que me viene a decir a mí que tengo que aprender a pensar? ¿Ves? Ese es el asunto. Es nuestra mente la que ha producido todo esto. No, 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 tú estás equivocado. Yo respeto eso, tú puedes decirlo. Jorge, a mí me gustó mucho la clase de Lorna sobre la causa y efecto, búsquenla. Ella, 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 esa clase fue muy excelente. Y Menfox también habló sobre eso, sobre causa y efecto. Tienes, para terminar esta parte de Menfox, tienes que desearlo lo suficiente como hacer lo que sea por aprender a pensar, hermano, hermana, que me escuchas. Ya que el pensamiento es la única causa. Ya que el pensamiento es la única causa. Porque después vendrán los efectos. Y los efectos, si cambiamos nuestra forma de pensar y actuamos autoayudándonos, autoaprendiendo, autoaconsejando a nosotros mismos, lograremos lo que queremos. Pero es cambiar, cambiar nuestra forma de pensar. Es el momento. Yo creo que después de aquí, de todo esto que ha pasado y está pasando, lo que va a pasar es, o pienso bien, o pienso lo contrario. Ya, eso es todo y el amado Mahachohan nos lo va a decir, nuestro bendito amado Mahachohan. Escuchen esto. Escuchen esto. Esto está en la página 219. Cómo traer confort a condiciones discordantes. Dice así. Como representante del Espíritu Santo para este planeta y todas sus evoluciones que están en zozobra o ido. Esto fue en 1958, primero de julio de 1958. Y todas sus evoluciones que están en zozobra. Habla entonces de los tres reinos. Reino humano, reino angélico, reino elemental. Sigue diciendo. ¿Saben ustedes cuán profundamente mi corazón es tocado cuando seres no ascendidos, tú y yo, todavía sintiendo el poder de su karma, destructivo, sin redimir, desean autoprepararse para convertirse en representantes míos en el mundo de la forma y traer confort divino de manera impersonal a toda vida para beneficio de todo lo que están en zozobra? Ahora, oigos míos, pocos saben ustedes, aún aquellos que tienen el don de la verdadera visión interna y aquellos cuyos oídos están sintonizados o ido. Oigos míos, pocos saben ustedes, aún aquellos que tienen el don de la verdadera visión interna y aquellos cuyos oídos están sintonizados con los sonidos disonantes de la tierra. Esa gente que le gusta estar escuchando todos los por ahí, las redes sociales, las noticias y aquellos cuyos oídos están sintonizados con los sonidos disonantes de la tierra. ¿Cuánto confort requiere toda la vida que utiliza? Utiliza, oído, confort, utiliza la dulce tierra como salón de clase. Y viene la bomba, ya que el orgullo humano a menudo tranca en el pecho de la corriente de vida que más asistencia requiere, el llamado requerido para recibir dicho confort. Yo me quedo, me quería, ¡guau! Uno puede estar hablando, diciendo, rezando, decretos para arriba, decretos para abajo y está hablando el Señor de los señores, el maestro de todos tus maestros. Si soy orgulloso, palabras, cito al amado maestro, al amado maestro de los maestros, al amado Mahachohan, ¿cuánto confort requiere toda la vida que utiliza la dulce tierra como salón de clase? Ya que el orgullo humano a menudo tranca en el pecho de la corriente de vida que más asistencia requiere, el llamado requerido para recibir dicho confort. En el caso de los pequeñines, esto me encantó, como a Mel Frodo. Por cierto, sigo dándole gracias a Isa, a Edith, por darle ese confort a Mel, porque hasta ahí está su esposa, su amada Rosiane. Ellos son Romeo y Julieta, son propiamente Shakespeare. La amada Rosiane no deja de estar en los brazos de su amado Amel Frodo. Le estoy hablando de mi mascota, que ya no está conmigo, porque tiene apariencias. Y gracias, Padre, está sanando. Y dice aquí el amado Mahachohan, por eso lo estoy citando, En el caso de los pequeñines, que todavía no han aprendido el uso de las palabras, como los animales, por ejemplo, habla de todos los animales, ellos solo tienen sus sentimientos para aplicar en sus llamados a sus almas grupo, las cuales a su vez acuden a mí. Eso está en la página 219 de este libro. Diario el Puente de la Libertad del amado Mahachohan, para aplicar en sus llamados a sus almas grupo, las cuales a su vez acuden a mí. Claro está, en la corriente de retorno de mi energía, viene el humilde regalo de mi confort a la vida. Amados míos, he allí quienes recientemente han sido liberados de la empalizada, quienes han sido despertados en los ámbitos de los durmientes, donde estaban disfrutando de una estadía en la que que de ellos no se requería habla, pensamiento, sentimiento ni acción. Quienes todavía no han tendido sus manos pidiendo confort, es a los chelas no ascendidos a quien extiendo mi solicitud. Eso es contigo y es conmigo, estudiante o no. Es a los chelas no ascendidos a quienes extiendo mi solicitud con respecto a que, en el nombre de toda vida, si bien no es necesario conocer las particulares corrientes de vida ni condiciones que requieren asistencia, una vez en cada periodo de 24 horas, me invoquen pidiendo confort para toda la vida. Me invoquen pidiendo confort para toda la vida. En este momento eso sobra, habla el amado macho. Y hacemos decreto y damos clases y hacemos ceremoniales y dice nuestro amado bendito el Señor de los señores. Pidan un momento cada 24 horas confort para toda la vida, para toda, para todo el reino angélico, para todo el reino elemental, para todo el reino humano. Sigue diciendo eso abre la puerta al ámbito donde yo habito. Pidan que la llama del confort porque, por lo general, igual que la amada Palas Atenea, que, por cierto, es su amada consorte, es muy pocas veces invocada. Y en este caso, la llama del confort dice pidan que la llama del confort inunde en, a través y alrededor de la tierra y a todas sus evoluciones acompañantes. Yo responderé y todos los ángeles del confort bajo nuestro comando responderán las peticiones que ustedes hagan. Lo que me hace pensar a mí y lo que me hace sentir a mí que primero es el confort, es el sentimiento. porque si no tengo ese sentimiento de confort para toda la vida no va a llegar a nada. Sigue diciendo muchos, pero muchos de los que están afligidos quienes no saben cómo hacer el llamado o que son demasiado tercos o rebeldes para llamar oído que no es el gordo que está diciendo ese gordo que está allá está hablando. No, hermano, hermana, no. El amado nos ha hecho a página 220. Muchos, pero muchos de los que están afligidos, quienes no saben cómo hacer el llamado o que son demasiado tercos o rebeldes para llamar, recibirán el confort que siempre precede a la paz duradera o que sea de qué color es el caballo blanco de Napoleón, si no hay confort no hay paz. Muchos, pero muchos de los que están afligidos quienes no saben cómo hacer el llamado o que son demasiado tercos o rebeldes para llamar, recibirán el confort que siempre precede a la paz duradera. Cuando la mente y la conciencia externa están afligidas, cuando el cuerpo experimenta dolor, cuando el cuerpo emocional está perturbado, cuando las condiciones financieras del momento están temporalmente caóticas y cambiantes y los individuos están preocupados por su asistencia, necesitan confort y seguridad de manera que puedan aquietarse lo suficiente para recibir la sanación oído que no voy a poder volver a leer esto aunque quiero volverlo, vamos a ver si me queda el tiempo y los individuos están preocupados por su asistencia, necesitan confort y seguridad de manera que puedan aquietarse lo suficiente para recibir la sanación, la asistencia financiera requerida la fe y la luz para ayudar a liberarlos de toda su sobra y la administración de los seres angélicos el estimulante al santo ser crítico que exterioriza la perfección del plan divino a través de cada individuo que da la oportunidad para que así se haga esto es grande hermano hermana que me escuchas hay que pedir confort para toda la vida porque sin el confort tú estás en la página 220 lo puedes encontrar sin el confort hermano hermana que me escuchas no va a haber sanación no va a haber asistencia financiera la fe para ayudar a liberarlos de toda su sobra cuando la mente y la conciencia externa están afligidas cuando el cuerpo experimenta dolor cuando el cuerpo emocional está perturbado cuando las condiciones financieras del momento están temporalmente caóticas y cambiantes y los individuos están preocupados por su asistencia necesitan confort y seguridad de manera que puedan aquietarse lo suficiente para recibir sanación la asistencia financiera requerida la fe la luz para ayudar a liberarlos de toda su sobra y la administración de los seres angélicos el estimulante al santo ser crítico que exterioriza la perfección del plan divino a través de cada individuo que da la oportunidad para que así se haga no hay ser no ascendido que no requiera confort antes de poder siquiera concentrarse en el desarrollo de una actividad constructiva para beneficio de la raza mucho menos concentrar pensamiento sentimiento palabra y acción durante toda una vida si durante toda la eternidad el establecimiento al establecimiento de la santa voluntad de Dios aquí en la tierra así como es en el cielo este confort trae paz esta paz de mente de alma de pensamientos y sentimientos permite que la verdad que ahora se les presenta tan libremente por aquellos de nosotros que estamos interesados en sus corrientes de vida específicas se registra en su conciencia externa en esa paz ustedes pueden concentrarse sobre los aspectos de la verdad que deben resultarles extractivos al tener la plena libertad no licencia la plena libertad para utilizar dichos aspectos de la verdad y traer adelante manifestaciones de beneficio duraderos para la raza hermano hermana búsquenlo en la página 220 porque es demasiado invoquemos la llama del confort la magna presencia yo soy invocamos la llama del confort para que se irradiquen un faro de luz desde aquí desde el centro de las Américas para América del Norte América del Sur para todo el planeta tierra para todo el planeta luz tierra y que la amada Lady Meta y los seres divinos las ciudades etéricas eliminen 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 cualquier peste enfermedad epidemia y que la amada llama del confort amado Pablo el veneciano danos la iluminación para utilizar esa llama del confort para traer paz para traer sanación para que la verdad sea la que ilumine nuestras vidas porque tú eres importante para Dios el amado nuestra amada magna presencia yo soy los amados maestros ascendidos toda la tierra todas las evoluciones te aman nos aman y nos necesitan para seguir bendiciendo esta dulce tierra esta bendita amada planeta luz tierra el paraíso nunca se ha ido el paraíso siempre está siempre ha estado solamente lo que tiene que cambiar es tu mente es mi mente le doy gracias a todos ustedes y le doy gracias a Kira por todo lo que hace a Lorna por darnos este milagro a Isa y Edith por todo el amor que dan a sus animalitos porque definitivamente nuestro amado Mahachohá se refleja en todos ellos para también calmar su zozobra hermano hermana este ha sido tu conversatorio la llave de oro y te invito para que nos podamos ver la próxima semana y escuchen a mis hermanos también todos los días de la semana para avanzar en un solo objetivo para avanzar en la vida vivir esta clase el único objetivo que tiene es que seamos libres para vivir los amo hasta la próxima bendiciones y